Max Last Dance posiblemente puede salir en Starbucks y aquí tengo una primera imagen esta película se estrena el 10 de febrero de 2023 y como vemos ahí y está super cool así que bueno esos son de unos galerines si no sabes y bueno es el posible de pasaría de Starbucks es una aparición la cual que se puede cumplir y algunas veces se puede cumplir y algunas veces no y bueno pues bueno chicos recuerden dejarlo en la suscripción adiós